Eres el prodigio del nuevo orden mundial Pacific City Fue solo el principio ¿Niegas que la agencia sea corrupta? Enfrentemos los hechos La delincuencia está en mínimos históricos ¿Dices que la agencia aprueba la corrupción? ¿Y que seguirá haciéndolo mientras consiga resultados? ¿Qué tan lejos quiere ir la agencia? Lo que estoy diciendo es En otras noticias, hoy una bomba mató a 12 periodistas en una conferencia de prensa Esto ocurre cuando el nivel de criminalidad de Pacific City Un portavoz de la agencia informó sobre la preocupación por la ocupación de la ciudad En North Unity Heights, donde se sospecha que animales salvajes son los responsables La agencia confirma la aparición de una nueva cepa del virus de los monstruos en North Unity Heights Los ciudadanos ahora saben que la agencia está actuando rápido En un ataque, el programa de clonación de agentes fue saboteado Sin agentes, los pacientes tienen dificultades para contener la creciente población de monstruos El grupo terrorista La Célula y su líder Catalina Thorne Encabezan ahora la lista de los más buscados de Se predice que el sistema de defensa La violencia aumenta a medida que la cédula continuó atacando el sistema son Desde la seguridad de esta sondea se percibe cuando se han deteriorado las cosas De día, la agencia lucha contra la célula De noche hay un poco... Asqueroso bastardo Necesitaremos armas más grandes Agente, a trabajar Agente, a trabajar